Por más de cuatro horas, el gobernador Miguel Riquelme Solís atendió de manera personal a las personas que asistieron a la Feria de la Gestión. Este sábado, 66 dependencias federales, estatales y municipales realizaron el evento en las instalaciones de resguardo gubernamental localizadas en el abramiento Oscar Flores Tapia, donde cada secretario, delegado y director, por instrucciones del gobernador, atendieron a las más de 400 personas asistentes. Y bueno, vamos a estar semana a semana con ustedes, con todas las dependencias involucradas, para poder ir resolviendo con ustedes y con los demás ciudadanos. Vamos incluso a ir directo a los sectores donde existe una problemática específica. En la Feria de la Gestión se ofrecieron consultas médicas, acceso a bolsas de trabajo, se tramitaron actas de nacimiento, de afiliación al Seguro Popular, se ofrecieron servicios educativos y de capacitación. Uno de los módulos fue atendido directamente por el gobernador Miguel Riquelme Solís, de 10 de la mañana hasta pasadas las 2 de la tarde. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.